¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Ahorita no sé quién soy Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Y un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo